Un grupo de niños ven en la desgracia una oportunidad para jugar fútbol sobre el agua. En sus inocentes intenciones no existe resentimiento contra esta poza. Quizá porque aún no comprenden que su festejo es sobre las aguas que afectaron sus propias casas. El campo, si puro mar se miraba, se llenó todo esto, rebalsó la casa para allá, de allí agarró la otra casa, de allí se llenó la otra casa también. Es una comunidad exiliada en un sitio llamado Botoncillo, en el puerto Parada. Anoche entró de un solo y se fue, y mis cosas las anduve juntando, y pues pidiéndole a Dios para que los sacara con bien por toda la noche que iba a pasar esto. Gracias a Dios, unos dos pollos me los llevó el agua, porque se los llevó. Ahora caminan sobre su propia desgracia, con el agua hasta sus tobillos, luego de largas horas de evaporación. Ay, dije yo, Dios mío, aquí ya me quedé soterrada. Y cuando yo me fui para la pocenta, que dije yo, no, yo me voy para el tolo a acostarme, se me sumió la cama para abajo. Ay, Dios mío, le dije yo, la cama se está hundiendo también, le dije yo. El material más resistente es una lámina, pues la mayoría de casas están construidas con palmeras de coco, facilitando una destrucción en segundos. Para muchos, esta es solo una simple carpeta de plástico, pero en realidad cumplía una función bastante importante, era el techo de la cocina de una de las familias afectadas. Ahora, entre tanta pobreza y tanta tormenta, ellos se ahogan en incertidumbre. Con imágenes de Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.